Y como ya es una costumbre casi diaria, el presidente Javier Milei se peleó con alguien. En este caso, criticó a cuatro periodistas. Es raro lo que pasó, porque son periodistas que viajaron a la Copa América a cubrir para sus programas y su radio, bancado por la radio, por la auspiciante de la radio, a la Copa América. Pero bueno, la cosa es así. Cargó este martes contra cuatro periodistas, Javier Milei, que fueron a la Copa América, que se disputa en Estados Unidos. Los apuntados son María O'Donnell, que tiene un enfrentamiento hace bastante tiempo, Andy Kuznetsov, Sofía Martínez, periodista específicamente de deportes, y Matías Martín. Matías Martín hace las dos cosas, pero últimamente está más dedicado a la cuestión deportiva. Y a los cuestionamientos, como si fuera poco esto, se plegó también el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperi. Todo comenzó cuando una cuenta libertaria en X tomó la foto que los periodistas de Radio Urbana Play se sacaron las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami durante el partido de la selección contra Perú. ¿Qué puso ahí, en este post que ahora lo van a ver? Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con lo que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya, socialista con la ajena. Indicó a este usuario que es afín al gobierno. Bien temprano, a las 6.14 de la mañana, Milley se estaba levantado, el presidente se hizo eco de este mensaje, compartió en su perfil. ¿Y qué puso? Ahí lo vamos a ver. Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo. Escribió, con alta carga irónica, el presidente Milley. Una hora después se sumó a las réplicas Marcos Galperín, siempre activo en redes sociales, que puso, padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel, dijo también una fuerte chicana O'Donnell, Kuznetsov, Martínez y Martín. La foto que hicieron girar en cuentas libertarias la había posteado la propia María O'Donnell en su perfil de Instagram, que no creo que haya pensado en algún momento que iba a armar semejante despelote con esta foto, ¿no? ¿Qué decía la foto? Dejamos a la Argentina clasificada con puntaje ideal para la próxima etapa de la Copa América. Y esta semana ya regresaba María O'Donnell desde Estados Unidos. Más tarde, tras conocerse que el presidente había cargado contra ella y sus compañeros, la conductora de Acá en Más sentenció odio y desinformación. Fue en una réplica al mensaje de solidaridad que les mandó a los cuatro la escritora Claudia Piñeiro, muy conocida ella, que decía, ¿cómo generar discursos de odio? Periodistas son enviados por una radio a cubrir la Copa América y el presidente de su país sugiere, vía cita y retuit, que van por su cuenta a gastar plata que podrían repartir entre los que no comen, porque el Estado abandonó. Aguante, María O'Donnell y colegas. Acá es una enorme discusión, ¿no? Porque si hay... A ver, si vamos a apuntar a que haya una enorme libertad en nuestro país, está la libertad de hacer lo que se te cante, con la tuya. Y si alguien aporta y vos viajas, es tu problema también. Porque si no daría la sensación de que solo hay libertad para opinar igual que el presidente o que los libertarios que hoy están opinando como el presidente. Eso es raro y es muy parecido a lo que pasó antes cuando estaba el kirchnerismo o cuando estaba el macrismo, que cuando vos opinabas en contra de alguien, inmediatamente ya te asociaban con otra fuerza política. Dicho en claro, yo en este momento estoy criticando esta actitud del presidente Millet, ya automáticamente pasó a ser kirchnerista, opositor, izquierdista, zurdo, o lo que fuera. Una sobrana pelotudez. Porque uno lo que hace es opinar con respecto a lo que más o menos le parece. Que tiene que ver específicamente con esta cuestión, no quiere decir que uno esté en contra, a favor. Bueno, no importa. Durante el vivo en la radio, O'Donnell, Kuznetsov y Martínez se refirieron a los ataques del presidente. Se recibieron con tuits, con todo, gromeó Kuznetsov a O'Donnell, quien contó que había llegado a la Argentina por la madrugada y que ya estaban los estudios de Urbana Play. Sí, a todos nosotros. Yo creo que la pobre Sofi ligó, pero bueno, te abrazamos, Sofi, con el tuit de Javier Milley. Es nuestra foto en el estadio que la pasamos tan lindo, comentó la conductora. Y Kuznetsov adhirió. Yo creo que es una foto del estadio que para mí no merece más comentario, porque si no parece que hay algo y uno se defiende de algo. Pero también tenés que decir, simplemente, che, entendí tu tuit, o lo recibí o lo leí. Pero supongo, dijo Andy Kuznetsov, que la tranquilidad que tenemos, que lo hablábamos antes de venir, me acuerdo, es que si haces un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio, con tus auspiciantes y con toda la tranquilidad, sin nada del Estado, ya está, te quedás tranquilo. No tengo mucho más para decir. Si eso molesta, venir a cubrir la Copa América, bueno, agárrate Macaya, ironizo. Es raro esto, esto que ha sucedido. Bueno, O'Donnell consideró que hay una idea de generar odio de parte del presidente hacia ellos. Aquí tenés críticos objetivos, escribe con mayúsculas mi ley, como si hubiera una contradicción con que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de dejar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer lo de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones, por ejemplo. No entiendo las contradicciones que pretende marcar. Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas. Y se subió a estos marcos Galperín, lamentablemente, de Mercado Libre, planteando que tenés sensibilidad, pero que aprovechás las mieles del capitalismo. Es una idea de generar una bronca y direccionar, pero con cierta desinformación incluida. Vamos a esta cuestión. Uno puede criticar la situación general del país y uno puede estar económicamente bien. No es mi caso, digo, yo estoy más o menos, pero puedes estar re bien económicamente e igual criticar. ¿Quién te lo prohíbe esta cuestión de que opinás? O hay que ser pobre para opinar sobre la pobreza. En ese sentido, uno no puede opinar de casi nada. ¿Sí? De casi nada. Convencida de que viajar por el mundo no choca con ningún tipo de ideología, O'Donnell enfatizó que tener sensibilidad social no requiere que estés en la misma situación de aquellas personas con las cuales tenés sensibilidad respecto de lo que les pasa. Lo de Milley es direccionar el odio o la bronca en alguna dirección. Kuznetsov apeló a la ironía, ni siquiera te sacaron una foto comprando todas las carteras Louis Vuitton que te compraste y todos los artículos de lujo que te llevaste porque si hubieran visto eso, yo entiendo más, pero con todas las cosas hippies que compraste y condimentos no lo veo, pero bueno, es una foto en el estadio rodeada de argentinos que fuimos a cubrir la Copa América públicamente. Estamos saliendo al aire ahora haciendo eso, dijo, mientras que entré en las risas, la periodista le pidió disculpas por arrastrarlos a las críticas de Milley. Creo que algo de esto hay, ¿no? Parece que hay un encono ya personal de Javier Milley hacia María O'Donnell y otros periodistas que lo critican habitualmente. Martínez se limitó a decir que O'Donnell había comprado un colador. María, ¿vos te parece? ¿Vos después querés hablar de la realidad con el colador en la mano? Se rieron con respecto a esto. ¿Qué más? A mí me preocupa que me hagan un retroactivo. Fui 11 veces a Irlanda, fuimos no sé cuántas veces a Nueva York. Si me hacen un retroactivo cagué porque hace 10 años que vivo así. Para mí no es gracioso porque no está bueno que él haga con una intención de ponerte en contra de la gente. Lo tomamos con humor porque estamos muy tranquilos y relajados. ¿Cuántas veces hemos dicho mirá, si no cobras pauta decís lo que se te canta, estás en un medio privado, es una tranquilidad total. No es lo mismo cuando hay una incoherencia. Al no haberla, uno puede estar muy tranquilo. Igual no me parece que esté bueno lo que hizo, sobre todo porque no sé cuál es la crítica, sostuvo Kosnesoff sobre el mensaje de Milley. Tras eso, O'Donnell remarcó que Urbana Play vive en su mayoría con auspicio privado y que eso le da mayor tranquilidad e independencia. Pero respecto al periodismo político hay una intencionalidad como un scratch. Lo dijo Mirta Legrán, no quiero hablar porque después te caen encima. Entonces la idea es que si mantenés tu independencia, tu crítica respecto al gobierno como es nuestro trabajo tiene un costo. Ese costo puede ser que el presidente de manera muy arbitraria tome una foto de las redes de la radio, de un laburo que estamos haciendo y que eso genere odio. Eso no es discutir el fondo del asunto sino el señalamiento. Siempre la misma postura hondó sobre el costo de que el periodismo se mantenga crítico de la gestión de turno. Les ha pasado un montón de colegas, a Silvio Mercado no le quieren dar la acreditación en casa de gobierno, se han burlado de Fernández Díaz. Estoy mencionando colegas de distinto espectro ideológico. Hay gente que tiene la piel, que se la aguanta más, que se la toma con más humor o no le importa y hay gente que lo padece, que dice voy a pensar dos veces lo que digo porque no estoy preparada para que el presidente que además es fuertísimo en redes haga un señalamiento de estas características. Es como un alto costo que tenés que estar dispuesto a pagar. Adelantó que mantendrá la misma línea y pidió que el tema no se vuelva personal, segura de que debe mantener tranquila y serena y discutir sobre la coyuntura. Lo que me doy cuenta es que genera un clima que pasó también con Cristina Kirchner que era más a través de medios públicos. Esto es a través de las redes sociales. Aquella situación en la que te escracha alguien tan poderoso. Lo de las redes sociales hago un paréntesis y yo acá hay que ver cuántos son reales y cuántos bots. Esta cuestión de las granjas de bots que hay un solo tipo ahí sentadito o una mina escribiendo y sale por 200 o 500 o miles de cuentas falsas. Entonces se armás una tendencia con dos o tres tweets. Esto existe. Existió, existe y va a existir. Se escrachaba las genocidas de la dictadura que estaban impunes. La idea del escrache es que atrás de eso había impunidad de un crimen grande. En este caso no hay ningún crimen detrás. Hay un trabajo público y notorio. La idea del escrache es que hay algo que denunciar. Cuando no hay nada que denunciar genera esa dinámica sin que pase nada. Entonces decís ¿estoy dispuesto a esto? Me parece que es parte de la idea que ni siquiera discutir los temas sino ir sobre la persona para desacreditarla. Busco destruir tu reputación para que no seas un interlocutor válido o una persona que critica de una manera honesta intelectualmente. Sos simplemente alguien cuya categoría se ve denigrada por lo que ya no sos interlocutor válido y honesto para la discusión. No hay que tomarlo personal aunque buscan que se vuelva personal la discusión concluyó María O'Donnell. Bueno, hasta aquí la polémica. Una más, la polémica del día. Todos los días hay alguna polémica del presidente Millet si no se pelea con alguien en el extranjero se pelea con alguien a nivel local con economistas con colegas con otros políticos ahora con periodistas no es la primera vez que pasa. Bueno, así estamos. Mi ley es así hay que tomarlo y dejarlo. ¿Qué opinás vos con respecto a todo esto? Y gracias siempre por estar del otro lado criticando o no opinando o no gracias por ver nuestros videos.